de la ciudad de París. Hay asombro en París tras el robo en una joyería de lujo en la conocida Milla de Oro. Tres personas armadas ingresaron al establecimiento a plena luz del día y lograron escapar con un botín estimado en 15 millones de euros según la fiscalía. Esta entidad abrió una investigación por robo a mano armada de una banda organizada y secuestro porque los asaltantes mantuvieron retenidos al personal de la boutique durante el tiempo que duró el atraco. No hace mucho que tres individuos atracaron una joyería en esta misma plaza de la marca Bulgari que ya había sido robada en septiembre del año 2021. Otro hecho que está generando rechazo y diversas opiniones fue la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de instalar boyas en el Río Grande en Eagle Pass. Esta medida que el funcionario tomó luego con el argumento de que impedirá la entrada de migrantes por la frontera generó que el departamento de justicia lo demandara por violar la ley federal de ríos y puertos que exige la aprobación del cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense antes de colocar barreras en cualquier agua navegable de los Estados Unidos. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, calificó esta actitud como ofensiva e inhumana. En el sur de Pakistán, dos policías que custodiaban un equipo de vacunación murieron en un ataque armado. Este suceso coincide con el arranque de una campaña de inmunización contra la polio en uno de los dos únicos países del mundo donde sigue siendo endémica. Según algunos testigos, los asaltantes huyeron de la zona tras el ataque. La policía inició una investigación para tratar de identificarlos y detenerlos. El ministro de Asuntos Exteriores lamentó lo ocurrido y prometió dar con el paradero de los autores. Y seis días después del golpe de estado en Níger, Francia inició hoy la evacuación de sus ciudadanos del país. Aunque la situación sigue siendo tensa, tras la dura advertencia de Burkina Faso y Malí de considerar una declaración de guerra, la operación retorno comenzó. Recordemos que Níger vive momentos de gran inestabilidad que afectan a toda la región del Sahel, tras el anuncio del Consejo Nacional de Salvaguardia del Pueblo de la destitución del presidente electo Mohamed Bazzoum. Italia también se puso a la tarea de evacuar a sus ciudadanos. Se estima que en Níger hay alrededor de 600 franceses y casi 500 italianos.